El ángulo que forman los vectores 2A y menos 2B. A ver, si A y B forman un ángulo de 60 grados, 2A me dejo que esté multiplicado por 2. Mira, te voy a dibujar A y B. Si yo le di la vuelta a este, porque el recto, menos 2B, es al revés, ¿qué ángulo va a hacer este? 160 menos F, pues ya está, 120. ¿Y esto me puede decir aquí? Hombre. ¿Lo dibujo gráficamente? Es que es el opuesto. Como es el opuesto, es 160 menos el ángulo que formaba un ángulo. Yo creo que lo saqué con un punto. Es así, no está mal. Venga, sigo. Dice dos fuerzas de intensidad, 20 y 30, respectivamente. F1 igual a 20. Y F2 igual a otra vez. El 6, el 5 de la base. A tan solo un cuerpo y forman un ángulo estrella de 60 grados. ¿Cuánto de F1? Dice, utilizando el sistema de referencia, que es la cifra paralela a F1, es la cifra paralela a F1. O sea que... Hago esto. 20 fórmulas pero bravo. Hago esto. F1. Desde encargado. F2, un poquito más raro. Y me dice... Las coordenadas del vector F1 más F2. Fíjate que pasé la suma, lo tengo que hacer esto. Esto es poner la continuación de esto. Y la suma es el que va de aquí, para el otro lado. Aquí. Como que la puerta está aquí. ¿Cómo va de puro la suma? ¿Hm? Yo voy a instruir cuando esto. Ehm... Supone que el ángulo... Lo que yo no sé es el ángulo. El ángulo no nos va a hacer la misma. Pues voy a hacerlo de una manera, que no sé si lo tenéis que hacer así, pero yo creo que no. Pero bueno. Ya vimos por física que F1X sería. Sí. Sería. No, F1 sería. Lo puedo decir. 20Y más 0. ¿Sí o no? Y ahora voy a calcular las componentes de este. F2 sería... La componente X sería F2 por... Lo que queda aquí, que este es el ángulo. Sería el coseno del ángulo. Sería la componente X y la componente Y. Por el seno del ángulo. Y lo subo. Y lo subo. Sería. 20. Más 30 por coseno del 60. Que es 35Y. Más 30 por coseno del 60. Yo lo tengo que tener eso, pero... Ficar por los módulos. Módulo de la doctrina. Y las coordenadas se vienen, eh. Es que no sé como lo tengo, el sol. Me voy a hacer así. Me va a hacer así. Me va a hacer así. Me voy a hacer así.